La vida dentro y fuera de los escenarios de Gloria Trevi será llevada a la pantalla chica a través de las estrellas. Será este 27 de octubre cuando dé inicio el casting para encontrar a quienes darán vida a la cantante Reggio Montana dentro de la serie que producirá Carla Estrada. Va a ser un trabajo muy arduo porque tengo entendido que ahorita ya van más de 2 mil personas inscritas para hacer casting y realmente están buscando a esa nueva estrella que pueda interpretar a Gloria Trevi. Están buscando desde la Gloria Trevi de los 15 años a los 25 que de repente ya puede interpretar a la de 30 y pocos. También se va a buscar a la Gloria Trevi chiquita, a la niña, a la niña que inició con todo el sueño de cantar, de ser artista, a la que tenía sus cinco hermanitos, a la que rescataba animales en la calle. Les voy a contar mi vida. La cantante contará de viva voz su historia de éxito sin dejar de lado los tropiezos que ha tenido durante su carrera profesional. Por fin voy a contar mi historia y la verdad es que yo no la había contado antes porque yo me dediqué a trabajar a seguir hacia adelante y en este momento yo no la estoy contando porque necesite. O sea, ahora sí como dice, ahora estás, ahora estoy arriba, ya, ya, ya. O sea, este, y ahora que soy grande, rica, dura, fuerte y poderosa, o sea, no lo estoy haciendo porque necesite hacerlo o porque ya, o porque quiera, necesite que la gente sepa que yo era inocente, o sea, dentro de lo que cabe, yo tengo mi público. Gloria Trevi está muy involucrada en la producción televisiva. Y luego el día de hoy dicen los productores y los escritores, ya, por favor, que se detengan, deténganse porque necesitamos más capítulos para seguir contando tu historia de tanto que te pasa a diario. Incluso ya he leído varias veces los guiones y ahorita voy a volverlos a leer. Este, yo sé que hay personas que están queriendo sabotear la serie y yo les pido que ustedes no escuchen así a los lados que ustedes vean esta serie, que simplemente porque van a decirles muchas cosas cuando la serie salga. Antes de que saliera ya estaban diciendo mentiras de que si no voy a hablar de esto y que si no voy a hablar de aquello, voy a hablar de todo. Amat Cantú.